Top 5 de los mejores juegos doble infantiles del mercado El doble infantil de Zygomatic es un juego de cartas súper entretenido. Me encanta jugar con mi familia y amigos, es muy divertido y fácil de entender. El objetivo es buscar las parejas de dibujos en las cartas lo más rápido posible y ganar puntos. Además, las cartas son de buena calidad, y vienen en una caja resistente para guardarlas. Lo recomiendo totalmente para pasar un buen rato en familia o con amigos. Compré el doble princesas Disney para jugar con mi sobrina y no puedo estar más contenta. El juego es muy divertido y fácil de entender, perfecto para niños y adultos. La baraja de cartas es de calidad, y las ilustraciones de las princesas Disney son preciosas. Me gusta que hay varios modos de juego para mantenerlo interesante. Además, al ser exclusivo de Amazon, el envío fue muy rápido y llegó en perfectas condiciones. Recomiendo encarecidamente el doble princesas Disney como regalo para los amantes de Disney, y los juegos de mesa. Me encanta el juego de cartas doble XXL de Asmode. Es fácil de aprender y las partidas son súper divertidas, perfecto para jugar con amigos o en familia. Se adapta a diferentes edades y niveles de habilidad, desde niños de 6 años en adelante. La calidad de las cartas es excelente, y el formato XXL hace que sea mucho más fácil para todos los jugadores a ver las imágenes. Además, el tiempo de juego es corto, no más de 15 minutos, lo que lo hace perfecto para una tarde de diversión rápida. Recomendaría este juego a cualquier persona que disfrute de juegos de cartas divertidos y emocionantes. Me encanta Asmode Doble Junior, es un juego de cartas de hacer parejas perfecto para niños de 4 años en adelante. Es fácil de jugar y puede ser jugado por 2 a 8 jugadores. El tiempo de juego es de aproximadamente 15 minutos, lo que lo hace perfecto para los cortos períodos de atención de los niños pequeños. El diseño es muy atractivo y colorido, lo que ayuda a mantener la atención de los niños. Este juego de cartas es una excelente manera de desarrollar habilidades de identificación y observación en los más pequeños, lo recomiendo altamente. Me encanta el Doble Asmode Harry Potter 2021, es un juego de observación y cartas muy divertido. Es una excelente opción para pasar tiempo con familia y amigos. La versión en francés añade un plus de dificultad pero es una buena manera de practicar el idioma. El diseño es espectacular y las imágenes de Harry Potter son geniales. El juego es fácil de transportar y se puede llevar a cualquier lugar. En definitiva, lo recomiendo ampliamente para los amantes de los juegos de mesa y de Harry Potter. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.